. Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Inició la convocatoria para la presentación de trabajos que serán expuestos en el Seminario Anual 2013 sobre Memorias de Genocidios y Resistencias. El seminario tiene como nombre Memorias de Genocidios y Resistencias. Se va a desarrollar de modo anual una convocatoria mensual y pretende reunir trabajos que hayan conceptualizado o producido de alguna forma simbólica modos de resistencia a genocidios. El 11 de abril tenemos el primer encuentro, es la apertura, con la invitación de Martín Almada, que es un premio nobre alternativo paraguayo que ha descubierto los archivos del terror de Brasil. Este evento en particular está organizado conjuntamente por el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, el INDES de la Facultad de Humanidades de la UNCE, el Instituto Espacio de la Memoria, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la misma facultad y la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Santiago del Estero. Estas instituciones vienen trabajando ya desde el año pasado, desde el anteaño, en realidad en que hemos firmado un convenio en el 2011 para todo lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria, con el hacer memoria para que no vuelva a repetirse. Uno de los objetivos que este convenio viene desarrollando tiene que ver con la constitución de un archivo de la memoria que pueda conservar, además, un control de su uso y con responsabilidades donde también la universidad se involucre y de alguna manera garantice un uso prudente, racional y transparente de esta información. Se encuentra abierta la convocatoria para becas Nación y Bicentenario hasta el día 8 de marzo y las becas de comedor universitario, ayuda económica, mérito intelectual y de alojamiento que otorga la Universidad Nacional de Santiago del Estero para todos sus estudiantes. Estamos con la finalización de cierre de becas Bicentenario y Nación. Estas están finalizando el 8 de marzo. Todos los alumnos que ingresen en las carreras de nuestra universidad, o sea, todas las carreras, las de Ingeniería y la Científico-Técnica. Y, además, tenemos para la Facultad de Humanidades las becas Nación, que también finaliza el mismo día, o sea, el 8 de marzo, pero que se inscriban ahora. ¿Con respecto a las becas que otorga la universidad, las propias de la universidad? Tenemos una diversidad de becas. Nuestra universidad tiene una diversidad de becas. O sea, la que está abierta en este momento es beca comedor. Está destinado a los alumnos del interior de nuestra provincia, de otras provincias y a los alumnos que vivan lejos de nuestra universidad. Y con respecto a las demás becas, a becas de ayuda económica, el mérito intelectual y alojamiento, comenzamos con la inscripción a partir del 15 de abril. Iniciaron las prescripciones para la carrera de especialización en estudios culturales que dicta la Escuela para la Innovación Educativa de la UNCE. El jueves 7 se va a realizar una reunión informativa acerca del posgrado. Estamos convocando a todos los interesados en cursar la carrera de especialización en estudios culturales de un año y medio de duración. Una carrera aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación. Obviamente que es una carrera de posgrado. Está dirigida a todos aquellos interesados en una visión crítica de la cultura. Egresados de carreras de grado de las universidades y también de profesorados o de carreras de nivel superior no universitario de cuatro años como mínimo de duración. Es una carrera interdisciplinaria. ¿Qué orientación vendría a tener esta carrera de estudios culturales? Bueno, los estudios culturales se preocupan por la cultura, especialmente la cultura contemporánea, qué rumbos va tomando en la era de la globalización, pero desde una mirada desde los interiores del país, o sea, desde Santiago del Estero, pero también desde el interior. Nosotros tenemos estudiantes que provienen de distintos lugares del país porque es una carrera única en la Argentina. Y a la vez tenemos conexiones con otras universidades como la Universidad Javeliana de Venezuela, la Universidad de Brasilia, también de Ecuador. Es decir, se está tejiendo como una red de estudios interdisciplinarios, de estudios culturales de América Latina. La modalidad es una carrera presencial. En realidad exige cursar cada seminario uno por mes. Generalmente los hacemos los fines de semana para que la gente que viene del interior o que trabaja pueda asistir. Ahora abrimos la preinscripción para probablemente en el mes de abril o mayo lanzar ya la apertura de la carrera. Representantes de las Secretarías de Extensión y de las Áreas de Cultura de las Universidades del Norte visitaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y los ámbitos culturales de la provincia para planificar una muestra de arte de Universidades del NOA programada para el mes de junio. Estamos visitando la Universidad de Santiago del Estero para programar una muestra de arte de Universidades del NOA que se va a llevar adelante en junio. Así que nos hemos juntado los principales representantes de la Secretaría de Extensión Universitarias y de las Áreas de Cultura de las Universidades del Norte para cerrar cuestiones que tienen que ver con los espacios y los elencos que se van a estar presentando. Hemos presentado el proyecto Nación para conseguir financiamiento en la Secretaría de Cultura de la Nación en un programa que se llama Igualdad Cultural y hemos elegido Santiago del Estero porque va a haber un evento muy importante de rectores latinoamericanos en junio. Entonces quisimos hacer coincidir estos eventos para que esta gente de las distintas universidades tenga la posibilidad de conocer el arte, las muestras artísticas locales del NOA. Bueno, ahora estamos conociendo los espacios que tienen en Santiago. Ahora vamos a ir a visitar el Centro Cultural porque tiene mucha apertura. La gente del Centro Cultural ha puesto a disposición de la universidad este espacio y la idea de las universidades también es salir un poco a la calle y generar espectáculos también en espacios abiertos no convencionales. Así que vamos a visitar por una parte los espacios tradicionales, culturales y por otra parte espacios abiertos. Y la Secretaría de Extensión son las organizadoras de estos eventos. Vamos a estar trabajando para generar una muestra de artes plásticas, de artesanías, por una parte. Y por otra parte vamos a trabajar una muestra de artes espectaculares. Entonces vamos a estar trabajando en presentaciones de grupos de teatro, de danzas, de canto, de orquestas, para poder hacer conocer el arte de cada provincia del NOA. El Centro de Orientación Educativa y Pedagógica y la Comisión de Difusión de Carreras de la UNCE continúan trabajando para orientar a los alumnos aspirantes en su elección vocacional y la promoción de la oferta académica de la institución. Las inscripciones aún se encuentran abiertas para los cursos de ingreso. El ciclo lectivo, el curso de ingreso, ha comenzado ya en la primera y segunda semana de febrero. Las modalidades son diferentes de acuerdo a cada facultad, pero la mayoría presenta un ingreso con una modalidad presencial y otra libre. Con lo cual todavía las inscripciones están abiertas en la mayoría de las facultades y sería interesante que aquellos que todavía no han definido su vocación puedan interesarse y llegarse a la universidad para informarse mejor acerca de las carreras que esta universidad ofrece. El Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica es el espacio dentro de la universidad en donde ellos pueden acudir para informarse esto de manera presencial y además tienen a través de la página web de la universidad donde pueden buscar información acerca de las carreras que ofrece. La Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero retomó sus actividades del ciclo lectivo 2013 planificando las actividades de este año. Nos hemos reunido los representantes de estudiantes, de las facultades, de gremios docentes y no docentes, de la obra social y de rectorado a planificar las actividades del año justamente trabajando por los derechos de las personas en situación de discapacidad a estudiar y bueno, trabajando por una universidad más inclusiva. En este sentido hemos planificado actividades de diversos tipos respecto a distintos objetivos que tenemos. Por ejemplo, con respecto a los estudiantes, nos interesa seguir trabajando con actividades de sensibilización para con sus propios compañeros y entonces vamos a trabajar particularmente con ingresantes. En lo que hace a la capacitación docente, estamos desarrollando los protocolos de relación con los estudiantes. Esto está dirigido especialmente a los docentes y a los no docentes también como acompañantes de todos los procesos académicos y nos interesa entonces desarrollar protocolos de la propia universidad como guías para que los docentes se puedan situar digamos en algunas situaciones novedosas. En los últimos años, coincidentemente con nuestro trabajo también, estamos advirtiendo que se van sumando nuevos estudiantes y en mayor cantidad año tras año. Es decir que esto también nos gratifica y también nos compromete a seguir trabajando porque hay mucho que hacer para que nuestra universidad sea accesible en lo que es comunicacional, edilicio, académico. Es decir que esta situación que nos gratifica también nos compromete mayormente.